muy buenas a todos bueno pues aquí estamos de nuevo como veréis las cosas han cambiado estos días tengo muchas cosas que contaros varias pero que no se me olvide ninguna y bueno principalmente como veis ya no hay mis puestos vale salvo este de aquí arriba que aún tiene un par de pollitos adentro el resto ya están fuera ya comen panizo ahora les enseño y hemos vaciado todos estos módulos hemos metido otros peris y los demás los tenemos por aquí repartidos así que nada voy a empezar por aquí y os voy contando bueno pues aquí tenemos esta súper pareja que me ha sacado adelante ocho pollitos y en el nido nos quedan 22 que precisamente no son de ellos vale son de otra pareja que cuando nació los pollitos eran tan chiquitines se llevaban tanta diferencia con los grandes que yo no sé si no los reconocían con los huesos pero no los alimentaban entonces aquí los metimos y los sacaron aquí tenemos un texitas creo que es cobalto de color vale el pecho no lo tiene oscuro aparentemente veremos a ver después eso es bueno y aquí tenemos a ver si es macho hembra un segundito no lo sé este no lo sé puede que sea macho porque esto sí que se ve aquí que es el otro y este ya se ve que es hembra vale mira el cerio empieza a colorear azulado y los orificios son blanquecinos bueno aquí bueno tampoco tiene mucho color por el pecho esperemos que siga así y en este caso es un texas en violeta bueno pues aquí tenemos estos dos pollitos vamos para adentro nada en cuanto estos dos pollitos salgan del nido esta parejita separaremos e ir a descansar bueno continuamos por aquí tenemos por aquí bueno pues hemos metido las parejas de ingleses bueno parejas no quiere decir que estas parejas que estén hechas y los vayamos a poner a crear ni muchísimo menos simplemente los he metido por parejas tenemos esta hembrita gris canela que me regaló mi compañero creador de canal el hipocromo fernando y este machito en azul cobalto que también me dio mi compañero fernando 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 no viento esta me la dio robert de aviario roberto periquitos sí y este machito es del aviario de fernando el criador de canarias que os comentaba luego por aquí abajo que tenemos bueno pues tenemos la parejita que más me gusta vale que me regaló un criador que tiene unos ingleses que son una pasada la pareja en sí es una pasada pero no hemos conseguido sacar ni un solo pollito hemos tenido muchos huevos muchos huevos fecundados pero ni un solo pollo así que nada a descansar se ha dicho y lo volveremos a intentar dentro de unos meses pasado el verano durante este verano no no vamos a criar y ya para septiembre octubre volveremos a intentarlo a ver si los problemas se nos van solucionando porque pues eso hay que decirlo hemos seguido teniendo problemillas aquí arriba estaba la pareja con los alas negras los pollitos nada los pollitos murieron todos la hembrita es la que tengo ahí con acaros que ya se la están quitando ya tiene menos y nada pues eso entonces he metido aquí las parejitas de ingleses porque las parejitas de ingleses los módulos pues abultan un mogollón y como aquí tengo la oportunidad de meterlos en módulos de 50 bueno pues creo que están que están bastante bien luego aquí hemos metido esta parejita bueno por nada en especial es una pareja que en sí me gusta un clásico nace en cielo y la hembrita isli porque bueno cuando volvemos a la cría pues quizás sea una de las parejas que pongamos a criar solo los primerizos la hembrita es criada en casa y bueno les tendremos aquí simplemente en pareja porque se me queda este módulo vacío y digo bueno pues meto una parejita y así vaciamos un poco los módulos los módulos grandes en los que tengo los los machos y las sembras aquí aquí tenemos otra parejita de ingleses aquí sí esta hembrita me la regaló Fernando de cría verde canarios y este macho verde también estos vienen del mismo criador y por aquí también esta hembrita verde gris opalina me la regaló también Fernando y el machito gris perlado me lo regaló robert de aviario de roberto periquitos a ver si mira un poquito para acá no quiere mirar si ahora ahí le veis es muy bonito pero bueno son pajaritos para ahí para ir trabajando pero bueno que tampoco hemos tenido suerte esta ni siquiera ha llegado a poner esta hizo dos puestas y abandonó las dos puestas y se nos murieron todos todos los huevos los abandonados se dejaron se quedaron fríos y murieron todos así que no hemos tenido suerte con los ingleses eso sí yo soy muy necia y volveremos a intentarlo por supuesto vamos por aquí por aquí tenemos esta hembrita aunque veis que tiene poca luz tiene luz porque tiene la luz de fuera vale es la hembrita a las negras los sacaros se los están quitando ya bastante los tenían en el lado del pico derecho que no se ve a ver si mira para acá no mira para acá para que se la vea bueno allá no se ve prácticamente nada pero tenía caros pero uno de todas maneras la tendré aquí un poquito más separada del resto y por aquí vale por aquí tenemos a los pollitos de las anteriores lidadas que nos hemos quedado aquí que tenemos dos texas una hembrita a las negras que es un clon exactamente de su madre y un machito violeta en cara dorada tenía yo la esperanza de que no infiltrase color pero me temo que con las mudas me va a infiltrar color en el pecho a ver si le podemos ver pero bueno veremos a ver cómo queda después de después de que mude está empezando a mudar ahora pero bueno que le vamos a hacer pero bueno estoy contenta con ellos aquí abajo que tenemos bueno pues todos los pollitos los de los ocho pollitos que había en el nido de arriba aquí hay cinco tres cinco cinco uno uno dos tres cuatro cinco seis dos quedan arriba y aquel texas que está un poco desplomado por la parte de atrás es el manito de los dos texitas esos adoptados que tienen esta pareja este claro había nacido primero se llevaba 15 días con ellos y claro la madre no los ha llevado de comer los dos texas que son texitas gris luego tenemos dos texas con rostral al fondo clásicos tenemos en violeta rostral en azul celorrostral aquí generalmente no existe otra color veremos a ver luego con las mudas y este de aquí abajo este sí que ven siempre algo de color porque el color verdea un poquito y allí al fondo creo que el que está allí es violeta también pero bueno no se ve bien bueno estos ya comen comen panizo le está picoteando el panizo tienen ahí este cuenco tienen aquí más comida tienen dos bebedeos uno arriba voy a ponerlo más lejos y otro abajo para los que no se suban a los palos y he colocado unas tolvas que me regaló el criador que me regaló estos ingleses vale me regaló 10 tolvas 10 tolvas que son una pasada ahora las enseño tengo aquí son de la marca 2gr vale me regaló pues creo que eran cuatro que estaban abiertas aquí tenéis una y seis en caja os han venido genial porque pues porque este fin de semana le voy con uno de cuatro días a jaén con suerte visitar el aviario de mis amigos de aviario verdín de juan padre hijo y bueno pues me vienen genial las tolvas porque porque voy a estar cuatro días fuera de casa los bebederos lógicamente los pondremos a tope pero la comida pues tolva hasta la mitad tenemos aquí la rellena de más en los módulos grandes otra tolva en este que son los que más pedis hay hemos puesto otra tolva aquí y otra en el de abajo porque porque en estos hay muchos hay dos cuatro seis ocho pájaros pues claro con solamente esos comedores de los costados no porque si los tengo que rellenar prácticamente todos los días o día sí día no así que para marcharme cuatro días en vez de dejarles cuencos y eso pues he montado estas tolvas y me entran perfectamente por estas puertas que son muy grandes y perfecto y no me tengo que preocupar de la comida durante durante los cuatro días que estoy fuera hoy estamos a martes y me voy el jueves por la mañana volveré el domingo de madrugada o sea la madrugada del lunes volveré con lo cual hasta el lunes por la tarde probablemente ya no bajé al venga a la diario mañana lo dejaría todo acá al ladito bueno está de limpieza está limpio y todos estos también y aquel de allí y me falta este de aquí arriba también me falta este y estos dos que me he quedado sin bolsas así que pues probablemente me los limpiaré mañana y si no a ver tampoco me preocupa mucho porque en estos módulos no están en contacto con las feces vale tienen rejilla entonces no nos preocupa tanto la limpieza como en los módulos estos de aquí así que bueno chicos todo esto es lo que os tenía que contar que de momento dejamos la cría vale no es definitivo ni muchísimo menos aquí en cuanto esos pollitos salgan los separaré esta pareja se irá a descansar no tenemos aquí otra pareja que no haya saldo junta y nada y no para reproducir sino para bueno pues para quitar un poco de masificación de los módulos y este en cuanto esta periquita se pueda quitar de ahí que ya no tenga caros le arreglaremos la luz y le tendremos para meter más peris con lo cual nada se van a tirar pues junio julio agosto y septiembre cuatro meses sin criar vale bajaremos aquí a darlos de comer beber y cuidarlos por supuesto pero pero nada nada de criar vamos a ver si solucionamos los problemas que teníamos en el aviario porque esta vez ha habido menos bajas pero ha seguido habiendo bajas y quiero probar a ver si realmente han sido pues eso una cepa de moda francesa virulenta la que hacía que muriesen los pollitos en el huevo o de chiquitines porque en adultos ya sabéis si os conté el otro día que hemos tenido una baja pero porque se han pegado se han pegado el periquito estaba bien el mismo día por la mañana y el día anterior estaba perfecto y nada pues se la han furrado y se la han cargado básicamente hay veces que ocurre cuando están muy enfilados los pájaros y eso que tengo separados machos y hembras pero bueno así que nada chicos hasta aquí llegó la andadura de aviario norteño en la cría 23-24 la verdad que no ha sido un buen año empezó súper súper bien es más empezó tan bien que tuve que hacer un nuevo periodo de anillas porque digo me quedo sin ellas pedido ingleses y de australianos y tengo anillas para anillar una temporada entera o sea que la que viene me temo que anillaré con anillas de esta temporada porque tengo un montón tengo como 25 como 35 anillas de australiano y 25 de inglés de acá que gasto 25 de inglés madre mía mis hijos peinan canas no os digo más así que nada chicos nada más que contaros pues eso es mi vejecito a jaén a ver si puedo creo que sí tengo que hablar con mis compis para visitar el aviario de juan el aviario verdín y bueno pues si puedo y a juan le apetece pues quizás haga un vídeo sobre el aviario tiene un montón de pájaros ha tenido muy buenos resultados en el mundial y creo que en el nacional también pero bueno eso sí si hacemos un vídeo allí que nos lo cuente el mejor y que nos enseñe esos pájaros y nada más chicos nada más que contaros con esto y un bizcocho os dejo hasta que vuelva del viajecito pues nada si os ha gustado el vídeo porfa darle like vale suscribiros al canal y nos vemos en el próximo chau 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 ¡Gracias!